Bueno queridas amigas, hoy les voy a enseñar a elaborar este lindo clip para cabello, muy fácil, muy bonito para que ustedes lo puedan elaborar. Vamos a utilizar florecitas miniaturas, moños sencillos y estos pétalos que los hemos utilizado para elaborar flores o maripositas en esta oportunidad para hacer un lindo corazón. Vamos a iniciar elaborando lo que es la flor miniatura para que ustedes lo puedan elaborar. Van a utilizar cinta, cuadraditos, esta cinta tiene 3.5 a cada lado, entonces van a cortar los cuadraditos del mismo tamaño, van a doblarla, vamos a hacer una flor de 5 pétalos, van a doblarla de esta manera. Aquí con sus tijeras le van a dar una formita para que nos quede bien bonito el pétalo, que podamos trabajarlo fácilmente, entonces de esta forma ustedes redondean lo que es la figurita y vamos a sellar con calor para poder trabajar muchísimo mejor. Ya cuando ustedes le hayan dado calor vamos a trabajar fácilmente porque no se nos van a dañar lo que son los círculos que acabamos de hacer, utilizan aguja e hilo, van a ser puntada por todo alrededor de este doblez que le hemos elaborado a la cinta, ya hemos enseñado esta florecita, igual la hoy la vamos a volver a hacer para que la vean. Les va a quedar de esta forma, ya aquí tenemos 5 pétalos para armar la florecita, aquí vamos a unir rápidamente para darle forma. Con esta florecita ustedes pueden decorar muchísimos, muchísimos accesorios para que ustedes se animen, la elaboren. Yo sé que les va a quedar bien bonita. Entonces acá chicas ya queda terminada, le dan formita a cada uno de los pétalos a su gusto, si los quieren abierticos o cerraditos ya es gusto ustedes. Acá vamos a colocarle un centro, una perlita, entonces simplemente la vamos a pegar con el mismo hilo para que mayor seguridad no se nos vaya a soltar, por lo que está pequeñita la flor. Entonces empezamos acá a darle varias vueltecitas y que quede bien pegadito. Siempre hay que ponerle en la parte de atrás de la florecita círculos de interlono de fieltro para que queden bien terminaditas. Ahorita se me olvidó traerlo, pero igual lo vamos a hacer el accesorio para que ustedes lo vean terminado. Entonces acá simplemente organizamos que quede bien bonita esa flor miniatura, todos los pétalos iguales. Aquí vamos a cortar entonces ya lo que es el hilo. Ya queda la florecita. Vamos a armar ahora lo que es esto, esta figurita. Acá tenemos cinta de medio centímetro de ancha, tenemos ocho tiras de diferentes colores. La primera tiene seis centímetros, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece centímetros de larga. Más o menos es una medida que vamos a utilizar para elaborar este accesorio. La tienen que pegar las junticas que queden bien alineaditas. Y aquí vamos a empezar a utilizar aguja. ¿Por qué razón? Para que no se les vaya a soltar, para que les quede bien terminado el accesorio. Lo pueden también pegar con calor, pero es mejor para mayor seguridad con calor. Aquí empiezan ustedes a armar lo que es el pétalo. Simplemente van pegando las punticas en la aguja y les va a quedar ya terminado. Tiene que ser una por una para que le de la figura que deseamos. Entonces, aquí rápidamente ustedes lo van a hacer. Ya vamos terminando. Listo. Aquí simplemente van a pasar unas puntaditas. Como son bastantes cintas, queda un poquitico duro, pero igual ustedes lo van a hacer. Les recomiendo, de verdad, lo hagan así, porque a veces se tratan de soltar las tiras, quedan mal pegadas, a veces con silicona o con calor, quedan mal pegaditas. Entonces, es mejor demorarnos un poquitico más elaborando el accesorio que entregarlo mal terminado o que se desbarate con rapidez. Entonces, ya vamos acá, igual lo vamos a sellar con calor, para que ustedes vean. Aquí vamos a cortar los hilos. Esto va a quedar tapado, no se les va a ver por ningún lado, les va a quedar tapadito, les queda de esta forma. Ustedes simplemente con calorcito le dan lo que es esto, sellar las cintas y lo otro es que le ayuda a asegurar toda su pegadita a las flores. Ya tenemos las dos partecitas de nuestro corazón. Ahora sí vamos a empezar a armarlo muy fácilmente. Vamos a hacer un moñito, este moñito amarillo lo vamos a hacer ahorita en rosado. El tamaño que ustedes gusten, que ustedes deseen, ya eso es a gusto de ustedes porque la verdad no no sabe qué cinta puedan conseguir. Aquí simplemente armamos el moñito rápidamente, le amarramos acá el nudito, hacen el moño. Aquí ya podemos cortar la cinta. Es un moño muy sencillo que ustedes pueden utilizar para cualquier accesorio pequeño. Yo sé que hay muchas chicas que manejan esto, hay otras que no, están apenas iniciando este proceso, por esa razón tratamos de explicarlo nuevamente para que otras chicas lo puedan elaborar. Entonces aquí lo vamos a cortar y vamos a cortar las cintas que nos queden igualitas las puntas, siempre sellarlas. Ya tenemos todas las partes del accesorio. Otra florecita que es la que hemos colocado acá, ya la hemos enseñado paso a paso, igual vamos a tener accesorios con esta que la vamos a volver a explicar para que aquellas chicas que no lo han visto en el video en el canal. Lo vamos a montar. Lo vamos a montar el accesorio en una pinza que hemos colocado con cinta forradita, algo muy sencillo. Aquí vamos a pegar con silicona caliente las dos mitades para armar el corazón. Aquí vamos a aplicar buena silicona. Vamos a pegar, esperamos que se seque un poquitico. Lo vamos a pegar de esta forma. La pinza abre por este lado, por este lado lo voy a colocar para poder terminar el accesorio. Algo muy fácil, muy sencillo que ustedes pueden utilizar, lo pueden utilizar para diademas. Aquí aplicamos silicona, pegamos, ya queda el corazoncito, como se ve de hermoso, bonito, fácil, sencillo. Vamos a colocar el moño. Tienen que dejar un espacio en esta parte para poder abrir la pinza, porque si la dejan muy encima, la persona que la vaya a utilizar lo va a dañar rápidamente. Entonces no se les olvide esa partecita de dejar espacio para que la persona pueda abrir rápido el clip o la pinza. Entonces colocamos el moñito. En la parte de arriba vamos a colocar, hemos colocado silicona a la florecita. Y vamos a decorar con otra florecita, si ustedes gustan, como deseen o lo pueden dejar así, otra perlita, lo que ustedes quieran. Aquí lo vamos a hacer con esta otra florecita para que queden bien bonitos. Un accesorio muy fácil, muy sencillo. Pueden armar por pares para que venda. Hay mamitas que les gustan los accesorios para las niñas que sean pares. Igual eso ya es la decisión de ustedes. Esperamos les haya gustado esta idea, la puedan elaborar. Sus comentarios, como siempre, son importantes para nosotros y nos veremos en otra oportunidad.